Poca gente le ha hecho tanto daño a la nación dominicana como se le ha hecho a Leónel Fernández. Ese que vive hablando pendejada por ahí que conceptualiza. ¿Tú sabes cuánto es el subsidio eléctrico anual? Mil millones de dólares. Que ese farsante de Leónel Fernández entregó la generación al sector privado, pero la distribución no. Porque ahí son millones de clientes y no queremos coger lucha con eso. Pero la generación sí, porque la generación eran plantas que eran propiedades del Estado, que fueron privatizadas, oye bien, pero le robaron 13 mil millones de pesos al país. En el famoso caso Fomper, que yo tengo ese expediente completo de la alaceta. Y hoy se queja ese de que la tarifa eléctrica está en alza. Al gobierno se le ocurre estar subiendo la tarifa eléctrica. Ese es lo que tiene que ser preso en el 15 de Azoa. Siempre ha estado al lado de los peores intereses de este país. O venga, que a Ilazulán es obra de quién. Y los tucanos es obra de quién. Pero ese mismo Leónel Fernández, porque este pueblo hay que hablarle de frente, José. Hay que decirle la cosa clara. Hay que decirle la cosa clara. Ese mismo Leónel Fernández se fue de viaje a Davos en un avión privado. 3 millones 400 mil dólares. El pago del alquiler. Solo el avión, ¿eh? Por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.